Soy el rumor de una leyenda ¡Yo soy tu Monique Pardo! ¿Qué se dice? ¿Bomba? ¡Rico! ¡Cumbia! Mi cinturita que parece que a toda sujita Así me pongo una falda cortita El meneo me la sube todita Gritan bonita Cuando bailo uno que otro sexita Así supieran que yo estoy tan solita Y les bailo porque soy dinamita Así que yo leo un bombón asesino Si salgo un bombón milagrito Me dicen bombón suculeto Que por mi bombón casamiento Sabe que es un bombón y los jueves Vendele el bombón cuando quieres Me dicen bombón necesciales Que soy un bombón masticable Me dicen monico, me dicen ¡Eso! ¡Yo soy! ¡Monique Pardo a los escenarios de Yo Soy! ¡Gracias! ¡Bienvenida, Monique! ¡Hola, mi amor! ¡Aquí, con este, con este! ¡Uy, ese es el aparato que funciona! ¡Perdóname! ¡El aparato que funciona! ¡Ese es el aparato que funciona! ¡Bienvenida, Monique! ¿Cómo te sientes estar con nosotros? Nosotros estamos muy agradecidos de que hayas venido acá a Yo Soy Bueno, para mí es un honor, de verdad ¡Gracias! ¡Gracias! Porque el amor de mi vida Es la gente Es la gente que me da cariño Que me besa en las calles Esas señoras maravillosas Que espero que pasen un lindo Día de la Madre Hoy les canto algo Ah, muy bien Muchísimas gracias, Monique Gracias por estar con nosotros Gracias por venir Ahora te cuento que nosotros tenemos un pequeño video Para que lo veamos juntos ¿Lo vemos? Claro Claro, me permites un ratito ¿Te permito? Unas palabritas y me permites tu aparato Quiero saludar a Mari Carmen Marín Mi niña bonita Yo la conozco de mucho tiempo Y ella es mi niña bonita Y hoy dejé todo Hoy es el cumpleaños de mi hija Raiza Y ella es mi niña bonita también Eres mi niña bonita Con tu carita de rosa Eres mi niña bonita Cada día más preciosa Todas ustedes son mis niñas bonitas ¡Qué linda! ¡Qué linda mamá! Muchísimas gracias Vamos a ver el video ¡Vamos a ver el video! ¡Rápido! Gracias a las cámaras de frecuencia latina Yo Soy Por esta oportunidad inmensa Inmenza, inmensa que nos ha dado De verdad que sí Muy agradecida por todo ¿Qué pasó? El escándalo Soy yo ¡No! ¡No puede ser! Hola ¡Hola! ¡Moni! ¿Cómo estás? ¡Qué mucho! ¡Puede un cariño! He hecho mucho sacrificio ¡Uy pedido pa' cariño! ¡No hay pechugones de otra mujer! ¡No hay pechadito! ¡No hay pechad! ¿Qué es eso? No, únicamente manejalo bueno Bueno Yo estoy acá Para desearle lo mejor Y para pedirle que se esfuerce Como los grandes Porque está en un escenario extraordinario Un escenario que muchos quisieran pisar Y estar acá hay que sacarse la mugre para salir adelante. ¿No has practicado mi voz? He practicado, pero no es fácil tampoco. Pero si tú quieres hacerlo y te han hecho el honor de tenerte en este escenario, tú tienes que esforzarte porque no hay mostrar las piernas ni la pechuga. Porque para tener esta voz que es inigualable, hay que hacer su gárgara de tachuelas, con vidrio y a tocar con un camas y con nabo. Ven acá. Tú, bueno, sé, gansa, puedes decir, yo no le hago a Monique su voz porque yo soy mejor. Yo nunca he dicho esto. Tú no puedes... El jurado ha dicho. Porque me ponen capilla por no haber desafinado. Sí, pues yo me llamó a meterme en chisme, pero le dije no, no me vení. Que la ponga en capilla por no haber desafinado. Eso está gracioso. Ahora, yo me voy por otro lado y te pregunto, ¿qué se siente que seas imitada? Es como un gran honor, ¿verdad? Bueno, yo, es un tributo, es un honor, de verdad, hay que agradecerlo. Yo he sido imitada ya por los extraordinarios, por los más grandes cómicos. Bueno, digo, parodiada ha sido, no imitada. Yo creo que ahora soy parodiada también. ¿Usted cree que es parodia? Sí, yo creo que esa señora tan linda, con tanta simpatía, porque a mí me sorprende la simpatía que tiene. Es encantadora, sí, es verdad. Venga, acá en la producción la adoramos. Sí, yo creo que si ella, yo creo que hoy día la va a hacer, porque hoy día, yo le he dicho que para sacar mi voz, tiene que llorar por ocho toreros. Ok. Y tiene que decir, a la herradura, y gritar tres días. ¿A la herradura? A la herradura, sí, porque yo, en estas líderes artísticas, estoy más recorrida que en túnel de la herradura. Muchísimas gracias. Palmas para Monique Pardo.